con toda la información y con la información vinculada con la campaña de vacunación que avanza, como decíamos en los títulos, ahora con los menores. Exactamente, entre los 3 y los 11 años. ¿Qué dosis se le da? La dosis Sinopharm. Ya había sido anunciada, se comienza con los menores, con riesgos de salud y luego se seguirá con aquellos menores que se vayan anotando y concreten justamente la vacunación contra el COVID-19. Pero primero, justamente esta franja de menores. Exactamente, y a la provincia de Buenos Aires, que como decíamos empezó hoy la vacunación como en el resto del país, en los 135 municipios bonaerenses y en un vacunatorio está Fabiana Farrucci. Fabiana, buen mediodía. Buen mediodía, Vero, Pablo. 21 millones de dosis ya aplicadas en la lucha contra el coronavirus. 11.600.000 de la primera dosis y aproximadamente 9.500.000 de la segunda. Por eso hoy es un día muy especial. Es un día conmovedor porque se empieza a vacunar a los menores, a los chiquitos, como ustedes decían, de entre 3 y 11 años. 135 municipios bonaerenses ya empezaron a vacunar desde la mañana. Por supuesto, se va a tener prioridad a los chiquitos que tienen comorbilidades, que tienen enfermedades preexistentes, que tienen trastornos, pero ya empezaron a vacunar. ¿Cuántos chiquitos entran en este rango etario? 2.600.000. ¿Pero qué les parece si les mostramos? Nosotros estamos en un vacunatorio de la localidad de Avellaneda. Los chiquitos entran, les toman la temperatura, los controlan con alcohol en gel y aquí ya los reciben. Ya aquí está todo preparado, les dan chupetines, algunos caramelos, los reciben, se fijen también que tengan el turno y, por supuesto, tienen que traer una autorización para saber que los padres están de acuerdo con que los chicos se vacunen, les toman la temperatura, todo lo que corresponde a este lugar. Bueno, aquí estamos con un chiquito. ¿Ya lo vacunaron? Sí, sí, a los dos. Contanos, ¿estás contento? Sí, porque me vacuné y en 21 días me doy la segunda dosis y me dijeron que encima cuando te vacunan te dan caramelos y te dan esto. Ah, te dan caramelos para colorear la vacuna, todo. Sí. ¿Estás contento? Sí, no sentí nada. ¿No te dolió? No. ¿Y qué te dijeron ahora? ¿Tenés que tener algún tipo de prevención? No, no. ¿No? Bueno, sí, prevención contra la gente. Ah, perfecto. Tenés que seguir cuidándote. ¿Y qué te dijeron? Que me tengo que seguir cuidándome, aunque tenga la primera dosis, no significa que no salgo, que pueda salir. Perfecto. Y tu hermanito también se vacunó. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Juan Cruz. Juan Cruz, contanos, ¿tenías ganas de vacunarte? Sí, para que no me entren los bichos. Claro, y no te contagies. Sí. Ajá. ¿Vos tuviste coronavirus? Sí. No, no. No. No, sí. Yo no tenía tos. Ah, tenías tos y pensaban que podías llegar a ser coronavirus. Sí. Escúchame, ¿y ahora en el colegio vas a estar más tranquilo, aunque tengas que usar barbijo? Sí. Mi mamá me hizo esto. Ay, contanos, ¿qué te hizo? El barbijo. Para envergarse. Ah, claro, para que no se te salga. ¿Y los padres qué sienten? ¿Llegó este momento? ¿Estaban esperándolo? Mucha emoción. Es una luz en el fondo del camino. Estamos muy contentos. No lo dudamos igual, ¿no? Cuando salió la inscripción, lo primero que hicimos fue anotarlos, por más que habían dicho que eran malas y estas situaciones, pero nosotros estábamos confiados. Estábamos muy contentos. La dosis que le dieron es de Sinopharm. Sí, Sinopharm. Sí, 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 sí. Contanos, ¿costó conseguir el turno? ¿Lo consiguieron enseguida? ¿Dónde se anotaron? Contanos a la gente que quieren anotar a los chicos. Entramos al sitio web del vacunate de la provincia de Buenos Aires, llenamos los datos y a las 48 horas ya vino los dos turnos. Impecable. ¿Y la segunda dosis? La segunda dosis, nos avisaron que en 21 días llega automáticamente, así que no hay que hacer nada. Hay que entrar o a la aplicación desde el celular o al sitio web y automáticamente llega. ¿Y vos cómo te sentís como mamá? Bien, yo contenta, la verdad que contenta. Como dijo él, no dudamos en ningún momento en vacunarlos, así que cuando supimos que estaba habilitado para poder anotarlos, los anotamos enseguida. Y por supuesto, estás más tranquila cuando vayan al colegio. Sí, 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 definitivamente. Entonces, nada, uno siempre tiene como ese miedito desde que arrancaron las clases presenciales, pero con esto creo que un poco más resguardados van a estar. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en este vacunatorio en Avellaneda. Pablo, Vero, ven un poco cómo recorrimos el lugar. Sí, ahí estamos observando y compartiendo las declaraciones de los nenes y de los papás, emocionados todos. Me imagino que previo justamente a la vacunación hay una charla instructiva por parte del personal de la salud, tanto a los chicos como a los papás que están justamente llevando a sus hijos muy chiquitos para poder inocularse, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una charla y lo principal en esto, Pablo, es que le explican a los papás y a los chicos los pros y los contras. Contras no hay. Por ejemplo, es cuidarlos, es si le duele el brazo, qué tienen que hacer, ponerle paños fríos. Pero bueno, le explican todos los beneficios de la vacuna. Y lo más importante es que no se vacuna cualquier chico, no solo tiene que tener el turno, sino la autorización de los padres. Y el DNI, por supuesto, esto tiene que coincidir. Pero, ¿qué pasa con el chico que quizás viene a vacunarse, no se quiere vacunar, tiene miedo por diferentes motivos o quizás no se anima por timidez? ¿No se puede vacunar más adelante? ¿No puede tener el turno? Eso se lo vamos a contar en momentos, cuando volvamos en vivo con el móvil de la TV Pública. Bien, Fabiana, volvemos con 12 minutos.